Sigo intentando soportar un día más El tiempo no espera, corre sin parar Tantas cosas que no están, mil historias sin final Recuerdo momentos que nunca volverán Imágenes ocultas remueven mi cama Todo gira, vuelvo a comenzar No sé si son reales Pero se esfuman Se van Y ya no queda nada No queda nada Siento miedo a dudar Al suelo sin saber Y a eso contra mis pies Y aunque mis huellas Me lleven a casa No sé volver No sé a dónde voy No sé a dónde voy Y mi tiempo se acaba Ya no queda nada No queda nada Ya no queda nada No queda nada Aquí Aquí Ardiendo por dentro Aquí Huyendo de miedo Soñar Vivir Es lo que yo quiero Saltar Ambas 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 Aquí, ardiendo por dentro Aquí, huyendo de miedo Soñar, vivir es lo que yo quiero Saltar al vacío Aquí, ardiendo por dentro Aquí, huyendo de miedo Soñar, vivir es lo que yo quiero Saltar al vacío Soñar, vivir es lo que yo quiero Saltar al vacío Saltar al vacío Saltar al vacío